¡Suscríbete! Un problema, como hacían antes, viste, los problemas. Si en una esquina encuentra 20 pesos, en una otra esquina encuentra 40 pesos. Y en una otra esquina encuentra 30 pesos. Una clase matemática, como hacían antes, viste, un problema era. Y en la otra esquina encuentra 20 pesos. ¿Cuánta plata tiene alumno femenina? Digo, ¿30 pesos? ¿30 pesos? La verdad que no sé, señorita, pero hay que tener gente para contratar plata. Me mataron la dirección bien bien. Y dice, ¿qué es apicultura y una plantación de apio? Le dije, ¡ah! ¿Sea eras eso? ¿Eh? ¿Sea eras así de chiquito? Sí, siempre fue así. Porque no tengo, no tengo, sexto grado, hice tanta plata, ¿para qué tanto estudié al pedo? No, sexto grado y después me la rebuscar, me la solo. Tengo tantas anécdotas. A mí estaba Jorge Mistral en un boliche. Yo ahí iba a comprar cigarrillos, contaba chiste ahí y vivía en un hotel a la vuelta. En San Martín. No, no, en el centro, me había ido a vivir en el centro, quería ser artista. Y estaba Jorge Mistral, Jorge Mistral en el momento ese era Marlon Brando, había hecho el conde de Montecristo, Jorge Mistral. Y estaba medio en pedo y me hablaba, tú eres especial para algún papel de la película que voy a hacer yo, tú eres especial, porque me había contado un chiste. Tú eres, toda la noche ya de última ya no le creía más, ya empezó a confiar a vos, le estaría salvado, qué sé yo, y hablaba, y hablaba, y hablaba. No, me dejaba hablar, le había dado a la veladora, no me dejaba hablar ni un segundo. Y dale, que tú me vienes especial para la película. Y yo estoy viviendo en un hotel a la vuelta, y golpeé a la puerta a las 10 de la mañana. ¿Quién es? La policía. Viste que a la cual va a los hoteles, la policía, a ver qué mierda hace. Yo tenía una mujer así en el calzocillo. Y me dice, ¿a qué se dedica? Y yo, ahora voy a hacer una película con Jorge Mistral. Que venga el artista, todos los días va riendo la comisería. Y son anécdotas, son anécdotas de la época nuestra, otra época. Ahora no es así, ahora es distinto. Y escúchame. Sí. Si a todo me lo contestás con humor, ¿qué es lo que te va emocionando mientras? Que terminás de contarme el chiste y te ponen los ojos así. ¿Qué es lo que te trae esa época? Y recuerdo, antes era mi salud, era otra cosa. Yo trabajaba en un boliche por la empanada y el vino. Comía tanta empanada que cagaba con Repuglia. No, era empanada y vino, empanada y vino. Y no divertía. Bueno, a veces un tipo en pedo al boliche, se van todos, los matan todos. Y uno se quedó. ¿Vos no te vas? ¿Vos sos guapo? ¿Vos sos de mierda? ¿Qué mierda sos? ¡Todo otro tiro! ¿Qué? No te vas, te generás de hijo de mierda. ¡Todo otro tiro! Y no se iba. Y agarro y te tomo todo el vino. Ahora te tomo todo el vino y te tomo todo el vino y te tiro el vaso a la mierda. ¿Tenés algo que decir ahora? ¿Y qué quiere que debí? Sí, a veces me quemó el rancho, se me murió la mujer, los chicos y vos te tomaste el veneno. Fuerte el aplauso para Corona. No la agarraron, se lo muerto a vuelta. Estaban borrachos, los boliches, los trenes también. Jorge, ¿tuviste alguna vez algún problema por encarar tan fuerte al público? No, jamás en mi vida. A mí me bardeaste mucho cuando yo era chico. No, pero no es bardear. No, pero yo me moría de risa, olvidate. Yo feliz. Yo sacaba la cartera a la gente, pero sabía que a muchos me la estiloneaba y no se la podía sacar. Pero he encontrado un tampón. ¿Viste que tiene un nidito? Digo, ¿para qué trae el cueste? Todavía no es, le prendía fósforo y lo tiraba. Una vez encontré una porción de pizza envuelta. ¿Cómo no me voy a reír? Le digo, me divertía yo con la gente, me divertía. Yo me divierto ahora. Digo, señores, tenemos la presencia del obispo de San Juan que está allá y todos se paran para aplaudir. Le digo, mirá que ese pelotudo, mirá si iba a venir a verme el obispo. Le digo, siga mirando. ¿Sabe lo que hace el obispo ahora? Se acuesta con lo curioso. Siga mirando. Ojalá viniera el obispo. Ojalá viniera el obispo y se muriese, porque yo me encuentro con una mina cada muerte de obispo. Hay que reírse, hay que reírse. En un país donde gobernó Isabelita, López Reyes, Galastir, Jiménez, Dualde. Los demás no nombro. El Dualde. Yo hay que votar al movimiento gay. Por lo menos si no rompen el culo que sea profesional. Jorge. Me quedan dos minutos. Me quedan dos minutos. Dice, ¿sabe por qué se acabó? No, pará, pará. ¿Sabe por qué se acabó? No, no, no. No, no. Hace una vida que me das caramelitos para no contestarme. No, me quedan dos minutos y te quiero hacer dos preguntas en serio. Sí. ¿Fue muy difícil volver a salir al escenario limpio? Fue muy difícil porque la verdad sé que te costó. Pero estabas perfecto. Exacto. Como estoy ahora. Como ahora. Fue muy difícil entender que se podía. La verdad era una enfermedad. Yo no me daba cuenta que era una enfermedad. Mi mujer me ayudó. Solo no podía. Ella me ayudó. Ella me llevó al Alcohólicos Anónimo y me llevaba y me esperaba. Porque yo me escapaba por el otro lado. Porque no aguantaba. Y después fui entendiendo. Y fui entendiendo. Llego, vengo acá para no tomar más. Para tomar menos, le digo. Para tomar. Porque si yo no tomo, no puedo atuar. Si yo no me paro, no me puedo atar. Decía yo. Acá se viene para no tomar, me dijo uno. Y yo le digo todo canchero. Yo la manejo la copa. ¿Vos la manejás la copa? Yo te doy un litro de la sante. ¿Vos manejás Lupite? No. No. Lo mismo pasa con el alcohol. No se puede manejar. Entonces no hay que tomar la primera. Tomando la primera, solaste. Te fuiste a la lona. No hay que probar una copa. Lo mismo que la droga. Lo mismo que eso. Tomaste una y cagaste. Ya solaste. Una viene a la otra y otra viene como el chinchón. Enganchá un pedo con el otro. Así. Y Jorge, la última. Sí. Porque me quedan 40 segundos. Sí. Yo te vi mil veces en vivo. Sí. Nunca voy a sentir algo que vos sentiste un millón de veces en la vida. Pero quiero que me lo cuentes. ¿Me contás qué se siente en ese momento donde tenés a todo el teatro en un puño y cualquier cosa que hagas los hace flotar de la risa? Ese momento donde vos sabés que lo lograste. Todos te quieren, todos se ríen. ¿Qué se siente? Una satisfacción tan grande. Se le pone la piel de gallina a uno ver la gente reírse, descostillarse, pero reírse llorando, que me emociona. Es impagable. Es una cosa que es la naturaleza. Dios le da la varita mágica a cada uno. Una vez estaba en un boliche y decía, va a venir Maradona para verme. Había ganado la Copa UEFA. ¿Saben quién era Maradona en ese momento? Yo la había visto en Italia. Y ahora va a venir Maradona en Villa del Campo, en un café con ser. Y vino Maradona, con la madre, con Cópola, con todo. Y se sentaron ahí. Todos los miraban a Maradona y a mí no me daban pelota. Y yo todos mirándolo a Maradona. Entonces se paró Maradona. Dijo, vamos a verlo a él. Porque yo vine a verlo a él porque Dios me dio la varita mágica para jugar fútbol. Y a él le dio la varita mágica para hacer reír. Y empezaron a mirarme todo a mí. Y yo empecé a mirar Maradona. Gracias por estos siete minutos. Gracias. 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 Gracias.